En los días de confrontación que vivió el Ecuador, la Asamblea Nacional de Mano de su presidente César Litardo estuvo siempre del lado de la democracia y resguardó la estabilidad constitucional. Como el primer poder del Estado, construyó un diálogo interno con las diferentes bancadas para velar por los intereses de la mayoría. En esta semana, en el Pleno de Legislativo, los asambleístas de los diferentes grupos políticos mostraron el apoyo irrestricto al orden constitucional. El país volvió a construir consensos que favorecen a todos los ecuatorianos gracias a la estabilidad que se garantizó desde la Asamblea Nacional. No caímos en el juego de un grupo golpista que quiso en este momento entrar y generar un golpe de Estado. La Asamblea tiene que brindar, brindar la democracia y por eso los ecuatorianos deben estar seguros que esta Asamblea va a defender la democracia, cueste lo que cueste. Y yo públicamente quiero a usted reiterarle mi respaldo por su actuación equilibrada y patriótica porque usted no se permitió para seguir incendiando al país. Mientras esto sucedía, existió la gestión de diferentes bancadas con sus legítimos representantes de intermediar el diálogo con el Presidente de la República. Y yo creo que es justo lo que el señor Presidente hizo. E igualmente tengo que aclarar que no estoy respaldando al señor César Litardo, estoy respaldando lo que representa la dignidad del Presidente de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional jamás estuvo ausente porque legisladores, ya sea de manera grupal o de manera independiente, estuvimos presentes. Mi solidaridad con usted, señor Presidente de la Asamblea Nacional. Desde el inicio trabajamos por el diálogo y la paz, mientras otros trabajaba por el caos. Este es el Parlamento, un Parlamento democrático, un Parlamento con diversidad de criterios, hay que aceptarlos. Y agradezco a la mayoría, a casi todas las bancadas políticas representadas aquí, porque todas manifestaron abiertamente ese apoyo, a ese respeto a la democracia. Soy el Presidente de los 137 Asambleístas y mi obligación desde ese espacio es trabajar con cada uno de ustedes indistintamente de su forma de pensar. Mi corazón, mi mente, están claras en que tomé las mejores decisiones por este país. Tomé las decisiones correctas y el país lo agradece. Dimos estabilidad democrática al país y eso lo va a agradecer el Ecuador en la historia. Garantizamos la democracia. Asamblea Nacional. Leyes para la gente. Gracias.